El más pegado Viene pegado Aquí está el yonqui Dice Solo detente y escucha un momento Que no sea muy tarde si decides volver Fuerte el invierno y lo seco al verano Y desde aquel momento de tu vida no volví a saber Ahí va Solo de incierto tuve el corazón Que de rodillas te pidió perdón Nunca me quisiste escuchar Hasta que te pude olvidar Tu amiga ocupa tu puerto Hasta miraba el firmamento Y te veía venir Doctor Guillermo Fontana La mujer se coge de raza Como el ganado Con el resto aria El tigre que caza de noche Por tu gusto no eres triste Nunca miras al cielo Pa' que recordar a un muerto Si con eso no va a vivir Rafael Pinilla Por tu gusto no eres triste Nunca miras al cielo Pa' que recordar a un muerto Si con eso no va a vivir Luis Alberto Funes Compadre monofigura Ya se ha hecho tarde Se me agotó el tiempo Era todo lo que te quería decir Quizás como amigo Pero no es lo mismo Así que dame un permiso Que me tengo que ir Ahí va Solo de incierto va a ser corazón Ni de rodillas que pida perdón Porque ya nada podrá ser igual Compadre José Leire Y el confin Oye tradiento Escucha esto Oye super Mecela Mecela Mecete es la mecedora Mecete es la mecedora Que tu no duermes por ahora Tu no duermes por ahora Mecete es la mecedora Mecete es la mecedora Mecete es la mecedora Mecete es la meeldora Mecete es la me ruleda Leic heart Como hizo buda el escariote Que fue por oro el dios Jesucristo Tu mecete fue Tu me cambiaste Y aquí en Colombia Eso no vale nada Solo de incierto va a ser corazón Ni de rodillas que pida perdón Porque ya nada podrá ser igual Ya nada Mesete, mesela, mesete, mesela Ay, mesete la mecedora, mesete la mecedora Que tú no duermes por ahora Ay, me cambiaste por nada, me cambiaste por nada